Gracias a la paz y tranquilidad que se respira en el país, es lo que permite que las líneas de crucero continúen visitando Nicaragua. Prueba de esto es la llegada del crucero de Norian Star al puerto de San Juan del Sur, donde las autoridades lo reciben con el calor humano que los caracteriza y con diferentes presentaciones culturales. Estamos hablando de un estimado de 3.300 y algo turistas que vienen en este buque, incluyendo la tripulación. También en estos próximos días vamos a seguir recibiendo buques en la temporada de la Semana Mayor y vamos a tener un día que vamos a tener dos buques a la misma vez. Entonces eso es importante porque van a tener la oportunidad de conocer la cultura también. Recuerden que Semana Santa en Nicaragua es algo muy propio, muy particular y vamos a compartir con ellos esa vivencia y esa actividad religiosa que tenemos en su momento. Durante el recibimiento de este buque, las autoridades gubernamentales entregaron su venida a los miembros de la tripulación, los que destacan el recibimiento que siempre se les da. Bienvenidos en nombre de nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Agradecerles por estar aquí con nosotros, porque esto también contribuye a la convivencia con otros hermanos que vengan de otros países. No es la primera vez que estamos acá, venimos en cruceros de 14 días desde Los Ángeles a Miami o Miami Los Ángeles y realmente cada vez que venimos a San Juan del Sur o en Nicaragua, Corinto también que paramos, nos reciben con mucha amistad y alegría y todo el mundo, pasajeros y tripulación, están siempre muy contentos de estar aquí y nosotros siempre a la espera de regresar. Los cruceristas enfatizan la recepción que se les da al momento que ellos arriban al puerto. Bueno, acabamos de llegar, o sea, la música, el baile, de momento. ¿Cuál es el que empieza a conocer? Pues me parece que vamos a ir a una ciudad colonial y luego vamos a por el lago, a navegar por el lago, me parece, que no tenemos mucho tiempo. Muy bonita, muy amigable, muy colorista y muy animada. Sicto Carmona, Multinoticias.